Agradecemos los comentarios y buena acogida que hemos recibido como parte de esta serie de presentaciones con los artesanos y artistas plásticos del sur y del oeste. Hoy es la parte final del taller demostrativo de talla en madera a cargo del artesano ponceño Jorge Antonio Romero Navedo. Les recordamos que esta serie de programas son una alianza colaborativa entre el Instituto de Cultura puertorriqueña, la Fundación Ángel Ramos, los Centros Culturales de Ponce, de Lajas Iguánica y la National Endowment for the Arts que hemos unido voluntades para dar paso a una serie de programas donde el artesano y el artista plástico son los protagonistas. Adelante. Ok, voy a hacer una pequeña explicación de los diferentes trabajos que tenemos aquí, empezando por este. Aquí tenemos un eje escultórico, es más, es un tronco de caoba. Aquí lo que yo quise reflejar fue a Cristo, entre los dos ladrones, con corona de gey. Todavía está en proceso, esta pieza me ha dado mucho receso. Yo la tengo por el taller dando vueltas a tiempo, pero en algún momento la terminamos. Entonces, estos son unos geyes ya tradicionales, igual que el ánima sola, que es una de las piezas simbólicas de la talla tradicional en Puerto Rico. En este estilo tradicional tenemos este sagrado corazón. Y esta pieza que no mucha gente la conoce, pero este es San Juan de Ponce. Este es el patrón de la confesión. Ahora nos salimos de lo que es tradicional y entramos en lo que son tallas. Esto es un espíritu de la madera. Esto se conoce en Estados Unidos más como un wood spirit. Aquí yo le puse el espíritu de la caoba y le quise dar una cara que no reflejara ni lo femenino ni lo masculino. No se sabe bien qué es el género. Esa es una de las cosas que yo siempre trato en alguna de las piezas. Este ensamblaje que está aquí, que ya no salimos de lo que es la artesanía tradicional, está hecho de desechos marinos. Estas fueron piezas que yo encontré en la playa. Hice el montaje de la cruz. Lo que tallé fue el puño con el clavo. Y simboliza la lucha del pueblo puertorriqueño por preservar todo, su cultura, su idioma, toda la resistencia que se ha hecho siempre de forma nacional. En esto tenemos los bustos de los patriotas. En este caso tenemos a un hostos, un Eugenio María de Hostos y a un jamón Emeterio Betance, que son piezas que también me gusta trabajar mucho sobre los hombres ilustres de nuestro país. Ahora continuamos con la pieza que comencé y seguimos tallando. Y vamos a hacerle lo que es la corona. Y luego, si me da tiempo, vamos a trabajar la cara paso por paso, en un formato un poco más grande para que sea más explicativo. Pues vamos a continuar. Como les dije, le estábamos dando una pequeña liga. A esta parte de aquí, que sería la corona, donde descansa la corona sobre el velo. Lo que hacemos es suavizando. Porque ahora vamos a tener que hacerle unos pequeños pliegues a esta parte, que es el velo que tiene sobre la cabeza. Hacemos unos cortecitos curvos. Podemos hacer varios. Esto simula tela. Incluso pueden, esta parte, en vez de hacerlo en velo, puede ser pelo. ¿Veis? Y pueden hacerle los pelitos. Pero como nosotros estamos acostumbrados a ver los reyes con sus velos puestos, es más tradicional hacerselo. Y seguimos haciendole los pliegues. Ustedes saben que la talla en Puerto Rico es una de las manifestaciones tradicionales más importantes y de más antigüedad. Porque nosotros estamos tallando santos hace varios siglos. Y surge de la misma necesidad que tenía nuestro campesino de tenerle un altar en su casa para poder adorar o practicar los hitos católicos. Porque no tenían la facilidad de llegar a los templos por las distancias que habían. Por lo tanto, empezaron a hacer sus propias tallas. Ya que se hacía tan difícil conseguir las imágenes. Y ustedes saben que los barcos aquí españoles no atracaban. Hubo tiempos donde pasaban años de que no llegaban mercancías a Puerto Rico. Y entre ellas estaban las imágenes que tuvieron que, por necesidad, fabricarlas ellos mismos y convertirse en artesanos y convertirse en artesanos y era todo por la devoción que sentían. Y así es que surge nuestro santero. Y dentro de las playas nuestras, los Geyes Magos son protagonistas. Nosotros sabemos que los santos, cuando se veneran, eran porque cumplían las peticiones. Y se veían en los exvotos que le ponían a las imágenes, que se cumplían un impedido, pues esa imagen era muy querida. Entonces nuestros santos Geyes, que nosotros los santificamos, por cierto, entran en esa categoría. De que cumplían tanto las promesas que se pedían, que se convirtieron en esos santos. Que creo que en Puerto Rico es donde únicos se le llaman santos. Entonces, esa es la importancia de nuestros Geyes Magos. Por eso se cumplen promesas, cantadas, hacen gloria de Geyes. Es bien bonito que busquen información sobre nuestra tradición. Y entre más conoce uno su cultura, más la quiere. Y esa es una exhortación que siempre hago, que la conozcan y la defiendan. Bueno, estamos aquí. Ya vieron las divisiones que hice en la corona. Vamos a hacer como si estuvieran picando pedazos de pizza. O pedazos de bizcocho. Ahora venimos con los ángulos que les dije. Donde está la línea, entramos en ángulos hacia el lado. Después de la otra línea, en ángulo, hacia el otro lado. ¿Ves? Y ahí tenemos una lasquita que sacamos con un triangulito. Y así vamos haciéndolo a la vuelta redonda. Con calma, que no vaya a jajarse la madera y se vayan a cortar. ¿Ves? Siempre mantiene la pieza firme. Se mete el cuchillo en ángulo, se presiona. Se hace lo mismo al otro lado. Lo van viendo. Y así nos vamos a la vuelta redonda. Hay muchas maneras de hacer coronas. Esta es una de las más sencilla, o por lo menos las más comunes que se hacen. Pero hay varias formas de hacer los coronas. Aquí tenemos nuestro hate terminado. Aquí lo pueden... Todavía hay espacio para hacerle diferentes cositas, ¿eh? Porque siempre uno encuentra algo que limpiar o hacerle. Por ejemplo, en este caso de la jopa, yo le puedo hacer un pliegue aquí mismo. Vamos a dibujárselo, porque si no lo dibujo, no puedo perder. Mira, ahora yo. Puedo darle otro corte aquí. Y otro hacia arriba. Y eso le da un poquito más de profundidad a la pieza. Ahí lo tienen. Ahora lo que yo quiero hacer es, el proceso de esta cara, que como es un formato pequeño, voy a tratar de hacérselo en este formato más grande, con calma. Por lo menos los primeros pasos, que son los esenciales. Como yo les digo, aquí tenemos un patrón que yo hice. Vamos a tratar de llevar estas cinco tapas aquí. Para que vean más claramente. Siempre hacemos un margen. Vamos a aplicar esto aquí, a marcarlo. Y imagínense que esto que está aquí encima es la corona. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a marcar un espacio de frente. ¿Ve? Y un espacio de nariz. ¿Ve? Esos son los primeros dibujos que se hacen. Luego, les dije, estoy usando el filo, por eso fue que cuando lo hice aquí, les dije que había que crear un pequeño perfil, un filito. Es esto mismo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que no llegaran al centro, sino que de un poquito fuera del centro, tiraban la línea hacia abajo de la nariz? Porque no queremos que llegue aquí como una lanza. Entonces, empezamos a marcarla. Lo mismo que se hizo con el lápiz, lo marcamos con la cuchilla. ¿Lo ven? Este es el que se profundiza. Y lo llevamos. Entonces, se marca suavecito. Lo mismo que se dibujó, se hace con la cuchilla. Mirenlo ahí. Entonces, dibujamos aquí mismo, donde viene el ojo. Y ahora empezamos con el ángulo hacia abajo. Mirenlo ahí. Se ve más rápido, ¿ves? En este tamaño se ve mejor el proceso. Hacemos lo mismo acá. Mirenlo ahí. Para que se vea mejor, vamos a hacerle esto. Esta parte del manto. Vamos a marcarlo. Para que puedan tener una facilidad de verlo mejor. Ahora empezamos a arreglar la nariz. Ya les dije que ya no me hace falta esto. Pues entonces, subo aquí. Miren ahora ahí. Hacemos lo mismo al lado de acá. Mirenlo ahí. Yo veo que la nariz me quedó un poquito más larga de lo que debe. Por lo tanto, le quito. Vamos a quitarle. Están viendo cómo va quedando. Entonces, como les dije, puede marcar el cachete. En ambos lados. Empezamos con la nariz. Recuerden siempre que en las esquinas, metemos la cuchilla para que el ojo no se vaya a perjudicar. Y se va limpiando. Buscando las esquinas del ojo. Vamos a seguir marcando los cachetes. ¿Se acuerdan que les dije de la línea del centro? Vamos a hacerla de nuevo. Marcamos lo que es bigote. Aquí podemos lucirme un poquito con el bigote para que se vea más bonito. Y hacemos unas líneas más largas. Vamos a hacerle el bigote. Este proceso es de dibujo con la misma cuchilla. Este proceso es de dibujo con la misma cuchilla. Ahora trabajamos con el ojo nuevamente. Vamos a tratar de darle el ángulo más bonito, que se vea mejor. completo. Y bueno, vamos a dar una cuchilla. Ahora vamos a darle una pequeña lija para observar lo mejor, para que no se vea tan cubo, para entonces dar detalles. Vamos a seguir con la nariz, vamos a terminarle la nariz dándole ángulo en las esquinas, entonces la fosa nasal hay que marcársela, y donde se cortó se limpia, estos cortes que tuve que yo hago de momento son de limpieza, vamos a limpiar el área, ese mismo ángulo se lo hacemos al otro lado, y se limpia. Esto es más grande, se puede hacer más detalles, vamos a darle unas líneas de expresión aquí, sobre la nariz. Se marca, se le da más profundidad, para que se marque mejor. Entonces vamos ahora a hacer el ojo, esta es la partecita que yo quiero que vean bien, porque esta parte, por eso fue que se hace este ángulo que está aquí, ve, queda como esta pared, pues esto es aquí, una línea, ve, y acá otra línea. Entonces, entramos con la cuchilla, y sacamos una pestañita nada más, ve, y le da más que donde en las esquinas. Y ese es el ojo. Si se va a pintar, pues entonces tú pintas esa área blanca, y llegas a hacer la pupila con pintura, pero si no, se le puede hacer tallada, aquí. Vamos al otro lado. Esta es la parte que a veces a los muchachos, cuando uno está dando talleres, le da más trabajo, y es que son cortes con una precisión. No se usa mucha fuerza, solamente la punta de la cuchilla. Y si la madera es muy blanda, le da problemas. Lo que vamos a buscar es que estén más o menos en balance. Vamos a marcar aquí el cachete. Y nos vamos por debajo del cachete. La impresión está muy grande. No, 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 no. Ven, no, no, no. Lo que voy al otro lado de aquí. No está, voy al otro lado de aquí. a ver si puedo coger el desbavance que tengo en los ojos ahí quedó entonces le vamos a dar unos cortecitos, mira bigote es un hallas que yo hago no son muy precisas pero crean el efecto que se busca en este caso podemos hacerle un lado inferior y 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 la cara y se le puede hacer unos detallitos pero ya con esto tenemos un propósito de hecho para que vean más o menos una carita más rápida en la técnica vamos a hacerle el apósito en la suerte y ahí lo tenemos y ahí podemos concluir la sesión tenemos el fe hecho y la carita aparte en un proceso así que espero que le haya sido de utilidad y practiquenlo practiquenlo que si lo hacen con mucha perseverancia lo van a lograr así que muchas gracias por todo mi nombre es Jorge Antonio Romero nos pueden localizar en el 787-436-7323 o pueden buscarme pueden enviarme un coche abertónico a romero tallasanto 407-gmail.com gracias esta serie de presentaciones donde el artesano y el artista plástico son los protagonistas continuará como parte de la programación de cultura virtual busque nuestra agenda semanal para que no se pierda toda la programación que tenemos en el Instituto de Cultura puertorriqueña a través de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube puedes disfrutar de todos los programas de cultura virtual les esperamos en nuestro próximo encuentro de cultura virtual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!